hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal mira qué plato de calamares a la plancha nos hemos marcado hoy para empezar la semana con energía calamares a la plancha ven con ajito y perejil y su limón que lleva por encima vale mirad qué espectáculo de calamares divinos se ven venga vamos a empezar bueno mirad yo tengo aquí cuatro calamares son grandecitos vale he puesto limón no hace falta ajitos también picaditos muy picadito no hace falta perejil fresco picado también y un poquito de aceite por supuesto sal aunque no le he puesto yo aquí pero lleva sal mirad qué cosa más buena ya están limpios están limpios sea de agua lo enjuaga muy bien lo he limpio muy bien simplemente lo dejo entero vale no le quito nada ni siquiera la piel de fuera para que se queden blancos a mí no me gusta parece como si fueran de plástico es la sensación que a mí me si vosotros queréis limpiarlo por fuera quitarle el perejito a mí me encanta así para que se quede con ese color mirad aquí en un bol estoy poniendo o en un cuenco estoy poniendo los ajitos muy picadito el perejil le hemos echado un poquito de sal y le estamos poniendo el zumo de medio limón o un limón ya luego lo probamos a gusto vale vamos a ponerle aceite de oliva es de lo más sencillo se hace rapidísimo y es un plato exquisito o una tapa yo lo voy a poner como tapa hoy lo vamos a mover muy bien chicos y chicas por cierto al loro al sorteo cuando lleguemos a los 50 mil suscriptores aquí le tenemos que echar un poquito más de aceite porque le faltaba vale que no se olvide 50 mil suscriptores vamos a hacer sorteos por favor dejadme comentarios las personas que no tenéis canales meteros en mi directo dejadme comentarios para que sepa vuestros nombres para que podáis entrar en el sorteo vamos a sortear dinero ya lo llevo diciendo tiempo venga bueno una plancha en ristre la vamos a poner al fuego y yo con el mismo aceite que macerado lo el perejil y el anjo le voy a poner un poquito y solamente le voy a dar a esta con la brochita para que no se me queden muy quemados vale y se nos marque por supuesto si no se nos va a pegar mucho a la plancha así que los vamos a ir poniendo ya ya con la plancha bien caliente hasta perfecto lo colocamos bien para que quepan los cuatro así perfecto le vamos a echar ahora un poquito de sal así porque si no estaría muy soso claro esto huele que alimenta mira la que tengo lia yo aquí en la cocina todo el humo para la cámara tenéis que perdonarme pero es que no puedo hacer otra cosa venga te ha pasado un ratito le damos la vuelta a este todavía le queda un poquito por el otro lado así que vamos a coger de en medio que seguramente estará más hecho mirad que pintaza tiene si por aquí vamos a coger este mejor le damos la vuelta y lo dejamos haciéndose perfecto bueno pues ya que le hemos dado a todos la vuelta le vamos a brindar ya pues lo que le toca el majadito con el ajo y el perejil el vinagre y el aceite vamos el majadito que es un adobo riquísimo a este pescado bueno al pescado a los calamares le va como anillo al dedo este preparado y por supuesto al pescado también es todo el marisco con este macerado queda estupendamente bien unas gotitas de limón y esperando que termine ya mirad yo ya lo he sacado mirad el plato presentado aquí le voy a poner unas gotitas de limón al mío al que me voy a comer y lo voy a probar porque no puedo pasar por donde lo venden ya lo sabéis mirad qué cosa más rica está buenísimo seguro y qué cosa más buena por dios de verdad mirad esto tenéis que hacerlo es una etapa divina para tomaros con una copita de vino blanco o una cervecita empezamos a abrir boca riquísimo bueno chicos fijaros que pronto hemos terminado la receta de hoy espero que haya gustado también y un beso sí o qué no 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 no